¡Gracias! Añosista noche a las 8 Podrán llorar Queremos algo, gritamos algo, tocar costearnos por nosotros mismos Bailar Rezar Confío plenamente en tu voluntad Amén Y hacer rituales Las energías de ese maravilloso cuerpo No importa lo que hagan, al final deberán jugársela toda Si no quieren ser los primeros eliminados en este desafío a muerte Desafío 20 años, esta noche a las 8 Podrán llorar Si queremos algo, gritamos algo, tocar costearnos por nosotros mismos Bailar Rezar Confío plenamente en tu voluntad Amén Y hacer rituales Las energías de ese maravilloso cuerpo No importa lo que hagan, al final deberán jugársela toda Si no quieren ser los primeros eliminados en este desafío a muerte Desafío 20 años, esta noche a las 8 Podrán llorar Si queremos algo, gritamos algo, tocar costearnos por nosotros mismos Bailar Rezar Confío plenamente en tu voluntad Amén Y hacer rituales Y hacer rituales Las energías de ese maravilloso cuerpo No importa lo que hagan, al final deberán jugársela toda Si no quieren ser los primeros eliminados en este desafío a muerte Desafío 20 años, esta noche a las 8 Desafío 20 años, esta noche a las 9 Podrán llorar Podrán llorar Si queremos algo, gritamos algo, tocar costearnos por nosotros mismos Bailar 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 Rezar Confío plenamente en tu voluntad Amén Y hacer rituales Las energías de ese maravilloso cuerpo No importa lo que hagan, al final deberán jugársela toda Si no quieren ser los primeros eliminados en este desafío a muerte Desafío 20 años, esta noche a las 8 Desafío 20 años, esta noche a las 9 Desafío 20 años, esta noche a las 9 Desafío 20 años, esta noche a las 9